El Consejo Municipal de Rosario Grupo Oje, un grupo de personas Bueno, mi nombre es Juan Palomino Soy actor y me parece que sobran los motivos El Consejo Municipal de Rosario Bueno, nos metimos en tu casa, que es el escenario Nos dejamos meternos en tu vida también, que vendría a ser más o menos lo mismo El espacio del actor es el teatro, ni siquiera la televisión ni el cine, porque son espacios que le competen en el caso del cine al director Y en el caso de la televisión a la industria quizá Pero el espacio del actor es el teatro, ni siquiera del director del teatro Como que conserva también esta cuestión más rudimentaria de los inicios, de la actuación en sí Exactamente, uno es actor, por lo menos para mí O los referentes que yo tengo de lo que es ser un actor, tienen que ver con el teatro La herramienta fundamental para el actor es el teatro El saltar al vacío y no tener retorno, digamos Empieza una obra de teatro y no hay retorno hasta que uno sale de escena Y ahí uno tiene que resolver, uno tiene que vivir la situación Y el teatro cuando aparece esa cosa maravillosa que es la verdad Se transforma en un espejo para la gente Eso es lo que tiene el teatro, es un arte que podría llegar a ser anacrónico en este siglo XXI Pero que prevalece porque están los actores Y no está la técnica ni está la tecnología Podemos usar la tecnología para recrear universos fantásticos Pero el que corta el bacalao en el teatro es el actor ¿Cuándo decidiste que este era tu mundo? No decidí que el teatro era mi mundo Yo en realidad decidí, mira, paradójicamente Decidí que quería ser actor por el cine Yo había visto, cuando vivía en Cusco, en Perú, muy chico Porque mi papá es peruano, mi mamá era argentina y nací en La Plata Yo me crié en Cusco, una ciudad muy particular Porque fue la capital de lo que es la cultura quechua O lo que se conoce como el imperio del Tahuantinsuyo En el Cusco había más de 13 cines Entonces el único lugar de esparcimiento para la gente Incluido a los niños, era el cine Entonces desde los tres años yo estuve en cines Y ni siquiera cuando terminé el secundario Me imaginé actuando Me imaginaba siendo médico, ayudando a los niños Porque quería ser pediatra Pero nunca me imaginé viviendo situaciones paralelas O vidas paralelas Porque un actor lo que hace es vivir distintas vidas Entonces el teatro es Que aparece en mí a los 18 años Y después aparece el cine Y más tarde aparece la televisión Es el lugar donde uno se siente cómodo Porque puede recrear sensaciones, sentimientos, miradas Situaciones Todo el tiempo Todo el tiempo Qué raro, yo pensé que me ibas a decir que querías ser como tu papá Tu papá era periodista radial Mi papá es periodista Creó la escuela de periodistas en Cusco Creó Fue padrino de la primera promoción De relacionadores públicos en el Cusco Y relaciono las relaciones públicas Valga la redundancia con el periodismo Porque creo que hay algo en el medio que los une No creo en las relaciones públicas como medio de Creo en las relaciones públicas como forma de contacto con la gente Las relaciones públicas quizás sean Es una figura que te permite vender un producto O acercarte a ese producto Pero mi padre fundamentalmente Habiendo pasado por esa experiencia Siendo jefe de relaciones públicas de la cervecería del Cusco Fundamentalmente es un comunicador Entonces cuando hablo de comunicador Me refiero a él como una persona apasionada por lo que es América Latina Sudamérica, Indoamérica y la Via Yala Entonces papá lo sigue siendo Es un gran comunicador Más que nada en estos tiempos Ahora que América Latina está mucho más efervescente y más viva Es un tipo que hace más de 30 años viene bregando por eso ¿Dónde se conocieron con tu mamá? ¿En ese lugar tan bello? Porque Perú tiene todo también No, como mamá se conocieron Claro, Perú tiene esa costa, esa sierra, esa selva Pero mi viejo se enamoró a mi madre En unos carnavales del año 60, 59 En La Plata, en un club que se llama el Club San Martín En La Plata en 53 y 22 Ahí se conocieron, ahí se enamoraron Con sus antifaces, sus máscaras Y mi padre tuvo la... La... a ver... La galantería de... Mi mamá estaba transpirando Y papá sacó su pañuelo y le dio su pañuelo Y dice mi mamá, iba a decir, dice la leyenda Dice mi mamá que durmió con ese pañuelo toda la noche Y a lo mejor tiene algo de mito también Porque no le pone adicamentas Sí, digamos porque uno va construyendo en su imaginario Pero hablo de... Cuando me preguntan por ese momento Es obviamente que yo no existía Pero me gusta construir esa instancia De romanticismo, de máscaras Como el Romeo y Julieta De carnaval De esos años finales de los 50 Y de ese amor Peruano, argentino, latinoamericano Que se produjo en ese momento Sigan juntos mis padres Ahora están en Europa Pero... Viviendo no, pero están con mis hermanos Que vivieron allá Pero esa instancia está buena, ¿no? Porque nunca se plantearon No estar juntos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.